En un momento culminante de la película Joker, el protagonista interpretado por Joaquín Poenix baja ágilmente por unos escalones al compás de una palpitante canción, habiendo completado su malvada transformación a villano. Y es una tonada familiar para muchos. Durante décadas se tocó en innumerables estadios deportivos para que los hinchas animaran a su equipo con un colectivo e, sin duda, al escucharla en la película Joker, algunos espectadores hasta zapatearon al ritmo dejándose llevar por la euforia que dicha música puede producir. Rock and Roll, Part 2, como se llama el tema, es un éxito de los años 70 compuesto, en crédito compartido, por Gary Glitter, un rockero británico que cumple una condena de 16 años por abuso sexual de menores. Los que han reconocido la conexión han inundado los medios y las redes sociales para condenar y cuestionar la ética de los realizadores de escoger una música que le puede generar grandes sumas en regalías a un pederasta convicto. La publicación The Daily Best declaró que la inclusión de la canción ha causado shock entre el público de Reino Unido, mientras que el diario británico The Mail señaló que Glitter podría hacer una fortuna mientras está en la cárcel. ¿Cuánto, si algo, podría recaudar el rockero caído en desgracia? Todavía está en discusión ya que algunos expertos de la industria discográfica indican que Glitter no controla los derechos de sus canciones. Glitter, cuyo nombre verdadero en Paul Gad, alcanzó la fama en los años 70, después de una deslucida carrera, para convertirse en uno de los íconos del llamado glam rock caracterizado por músicos en extravagantes vestimentas y maquillaje. El año siguiente fue su más fructífero, con una racha de éxitos, incluyendo un Olof You Love, Do You Van A Touch Me y un OMT Líder Grados Farenheit The Gun, su canción insignia. Después de un periodo de decadencia, marcado por problemas de alcohol y una sobredosis accidental de somníferos, encontró un nuevo público en los 90 y la popular banda Oasis le rindió homenaje en uno de sus discos. Pero el lado oscuro de Glitter empezó a revelarse. Sus problemas empezaron en 1997, cuando envió su computadora a arreglar y le encontraron miles de imágenes pornográficas de menores. Recibió una corta sentencia de cárcel en 1999, al final de la cual anunció que abandonaba Reino Unido. Viajó brevemente a Cuba pero luego se estableció en Camboya, de donde fue deportado en 2002 bajo sospecha de abuso sexual de menores. En Vietnam terminó en prisión por toquetear a dos niñas y, al final, regresó a Reino Unido para ser colocado de por vida en el registro de agresores sexuales. Sin embargo, una nueva investigación en 2012, relacionada al abuso de tres niñas entre 1975 y 1980, lo vio condenado a 16 años de cárcel que cumple en este momento. El diario cita a un portavoz de Snapper Music, un sello discográfico en Reino Unido que compró las grabaciones máster de los discos, poco antes de que Glitter fuera arrestado por tener pornografía infantil. Mucho antes de Hawker, el tema rock and roll, parte 2 apareció en las películas Smith The Fockers y Boy Odie en los programas de televisión South Park y The Office, indicó el diario estadounidense.